Ya están aquí los Tots, madre mía los Tots consistentes, estáis viendo ahí el equipo de la temporada y tenemos... Ay chicha, vale, ay chicha Tendréis una foto ahora mismo en pantalla de los Tots que hay disponibles Y bueno, yo como no tengo partner para abrir sobres, vamos a echaros un food draft a conseguir Tots Por eso me he vestido azul, porque quiero que me salgan Tots Y bueno, vamos allá, vamos a ver, porque yo quiero que me salgan, quiero que me salgan Vamos por favor, cogemos esta, confío, confío Va, un capitán, capitán Tots Ay, no hay capitán Tots Messi, Messi, me sirve, delantero centro Casi Tots, pensaba que Bardi era Tots Bueno, Diego Costa, este... Antoine Griezmann Ay, que no sale, no sale ningún Tots, por favor, espero que en el banquillo me salgan los Tots Ay, es que claro, creo que aún no han puesto los Tots en mi cuenta Creo que aún no los han puesto A ver, eh, Pastore Quiero un Tots, quiero poder probar un Tots, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver cómo os lo explico, a ver Está muy bien eso que estáis haciendo, de que lo estáis dejando para el final Pero no vaya a ser que al final no me toque ninguno Así que venga, por favor, un Bufarini Bufarini No sale No sale No sale ningún Tots Me han timado Me han timado, me están timando Tots, Tots Vamos, Tots Belfman Tots Este es holandios 84 de media Tenemos aquí nuestro primer Tots En el foodtrap Y madre mía, eh Increíble, mirad qué estadísticas 72 de ritmo 55 de tiro 70 de pase 78 de regate 87 de defensa Y 81 de físico Para ser un central Tiene muy buenas estadísticas Y tengo muchísimas ganas de probar a este Belfman Tots Lo cogemos Vamos al lateral izquierdo Que aquí no nos sale nada No nos sale nada No quiere salir Vamos a coger a casco mismamente Vamos a por el portero Areola Pumba Areola Vámonos Segundo Tots en el foodtrap Vamos Areola Que, oye Que guapete que eres, Areola Vamos a por los del banquillo Vamos, vamos, vamos Quiero más, quiero más Tots Quiero más Tots Por favor Airsports Airs Tots Me estoy rayando, me estoy rayando Bueno, nos sale Víctor Ruiz Que también es reciente Vamos a cogerlo ¿Por qué no? Siguiente Tots Ah, pum Eh Vamos Busquets Busquets Tots Ahí está 90 de media 60 de ritmo 65 de tiros 87 de pase 82 de regate 90 de defensa Y 85 de físico Este Busquets Es el más Tots Que hay Que tiene más media De los Tots consistentes Así que Vamos a cogerlo Vamos allá Tenemos tres Tots Vamos a por el cuarto Vamos a por el cuarto Aaaaaah 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 Ahora sí En este sí que sale mirar Tots No miro BOOM Que está viniendo el Tots Que está viniendo el Tots Corre Que viene Dale 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 No ha venido Eh Bueno 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 Vale Resultado final Primer foodtrap Que hago Desde que están los Tots Y ya tenemos tres Tenemos a Areola Tenemos a Betman Y tenemos a Sergi Busquets Así que conforme queda La plantilla con los Tots Si queréis que juegue un partido Probando los Tots No dudéis en dejar un like Mañana habrá otro vídeo Con Tots Y nada más chavales Espero que os haya gustado Que dejéis un montón de likes Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡VALENCIA! ES UN EQUIP DE PRIMERA NOS TREVADESTE ACRUBE FUTBOL FUTBOL